Mis buenos aires queridos, cuando yo te vuelvo a ver Alborada despierta tu pasión por el séptimo arte. Soy Alberto y en el top de hoy vamos a hablar de cine latinoamericano, específicamente cine argentino. Argentina ha sido históricamente una de las regiones más prolíficas a nivel cinematográfico en el mundo entero. Muchas de las mejores películas hechas en el cine mundial vienen de ese país. Por eso hoy veremos siete de las más importantes. Vamos con la número siete. En 1986, Eliseo Zubiela escribe y dirige esta película profundamente reflexiva y extraña sobre un paciente psiquiátrico que afirma ser un extraterrestre. Poco a poco, la premisa que en un comienzo nos sonaba irreal va tomando forma y nos vamos enfrentando a nuestra propia escala de valores y a preguntas esenciales en la vida de los seres humanos. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. La noche de los lápices es una película dirigida por Héctor Oliveira que a través de una historia cruda y unas imágenes impactantes nos narra un momento de la vida de varios jóvenes estudiantes durante la dictadura militar argentina. Una película y una reflexión obligada en tiempos actuales. Y en el lugar número cinco tenemos una película de Fabián Bielinski protagonizada por Ricardo Darín, Nueve Reinas. Esta es una película sorprendente del año 2000 con un ritmo pertiginoso y un guión muy estructurado en medio del caos que viven sus protagonistas. Una película impresionante que los va a enganchar de comienzo a fin. Sí, dijiste cheque, la reputa que te parió. Dijiste cheque, dijiste cheque. Y bueno, me llamaste a última hora, ¿qué querés? No tuve tiempo... En el lugar número cuatro tenemos una película de Marco Beckis. Se trata de Garaje Olimpo. Un filme sin duda crudo y difícil de ver que nos narra una historia de secuestro y tortura durante la dictadura militar argentina. Una obra de arte escalofriante cuyo final seguramente nunca van a olvidar. Nuestro siguiente lugar en la lista es una película bellísima de uno de los mejores directores argentinos, Juan José Campanella. En el número tres, El hijo de la novia. La maravillosa Norma Leandro hace historia con esta magnífica película que los hará llorar y reír a partes iguales. El hijo de la novia es una historia magnífica sobre una familia que se ve afectada cuando la madre empieza a sufrir de Alzheimer. El cambio de su cotidianidad, de sus sentimientos y la manera en que todos tratan de aferrarse a la vida que conocieron. Arte y poesía en las manos de Campanella con un elenco inmejorable. Le perdonás, yo voy con el señor afuera un ratito. Romina. Vos te vayas ya mismo de acá, no decís ni mu. No sabes con quién te metiste. Nuestro segundo lugar es una película cuyo título nos da algunas pistas, pero no nos prepara para la descarga de adrenalina que vamos a ver. Relatos salvajes es un filme de 2014 dirigido por Damian Cifrón que llevó el cine argentino a un nivel inédito. Arte vertiginoso, en manos de un elenco y un director magnífico. Así nuestro matrimonio se prolonga indefinidamente. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Y un premio Oscar que la academia nos debe a todos. Vamos a continuar con el conteo, pero antes quisiéramos hacer una salvedad. Hay grandes películas que no están incluidas en nuestra lista, porque en esta ocasión quisimos contar únicamente con producciones cuyo equipo técnico sea mayoritariamente argentino. La historia oficial de 1985 y el secreto de sus ojos del año 2009 son las dos únicas películas argentinas ganadoras del Oscar como Mejor Película Extranjera. La segunda de ellas, dirigida por Juan José Campanella y estelarizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Franchella, es una muestra de cine magistral. Un guión frenético, una historia impactante y una factura de lujo hicieron de ella quizás la película argentina más importante de todos los tiempos. Y así llegamos al final de este conteo. Gracias por habernos acompañado en este recorrido por ese gran cine argentino. No olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte a nuestro canal para recibir nuevas sorpresas semanales y recuerda, Alborada quiere despertar tu pasión por el séptimo arte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!